¿Qué tal esta dupla para el Bailando? Muy bien, lo veo con una diferencia de antulana. Bueno, bien, ahí haciendo unos pases mágicos. Bueno, estamos con Alejandro Alfie, nuestro especialista en medios. Algún día le vamos a pedir una crítica del Bailando a Alejandro, ¿por qué no? Por supuesto, mientras no me pidan que baile, cualquier cosa. Bueno, pero hoy no es tu fuerte Bailando. Bueno, pero no, es crítica de medios, ¿por qué no? Vamos a hacer el comentario. Bueno, la semana que viene Alejandro Alfie acá hace un balance sobre el Bailando por un sueño, ¿te animás? Ahí me lo agendé, ya lo voy a hacer, por supuesto. Bueno, contanos, hay novedades vinculadas a los nuevos canales estos que van a licitar, ¿no? Exacto, ya se presentaron para 82 canales de televisión en 25 años desde la época de Menem, que no se hacían concursos para televisión digital de aire. Y arrancaron por la capital federal, siete concursos. Llamó la atención el fin de semana, el domingo, en el diario Perfil, una nota de Fontevecchia contando que Perfil se está candidateando, ¿no? Exacto, se presentó para dos canales en la ciudad de Buenos Aires. ¿Dos de los siete? Sí. Lo que pasa es que hay cinco canales que es para empresas privadas y dos para empresas sin fines de lucro. Para esos cinco, en dos se presentó Perfil. Pero te digo que la mayoría de los que se presentaron son empresarios kirchneristas. Ajá. Excepto Vila Manzano y Perfil, el resto, todos empresarios kirchneristas. Hay algunas placas para ir mostrando sobre los que se presentaron. A ver. Esto, en realidad, es... Estos son los canales en total. Claro, ¿por qué? Porque arrancaron en la ciudad de Buenos Aires, ayer también en Chubut y Tucumán. Hoy, Formosa y Santa Fe. Ahí tenemos el resto, Córdoba, Chaco. Diez en Mendoza. Exacto. Ahora, ¿tanta plata hay para poner tantos canales? ¿Tanta gente interesada? Igual te voy a decir algo. Ahí están los de la ciudad, mirá. Sí. Bueno, ahí tenés. Por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, Gerardo Ferreira Osvaldo Acosta, que es electroingeniería. En que es kirchnerismo puro. Cristóbal López, que se presentó en dos también, por un lado PPT y por otro C5N. Ajá. Después tenemos la gente de Crónica. Pero, por ejemplo, C5N, en caso de ganar, ¿va a dejar de ser un canal de cable o va a pasarse un canal de aire? En realidad, los canales de aire tienen la obligación de pasar también en la televisión paga. Porque lo que sucede ahora es irregular. Que vos tenés canales que están en la televisión paga, que a su vez se emiten en la televisión digital y no tienen licencia. Esto le pasa a C5N, a CN23 y a 360 TV. ¿Qué hace el gobierno? Como se está yendo, quiere regularizar la situación. Dice, bueno, como nosotros nos vamos, para que no den de baja a los que están en situación irregular, vamos a hacer concurso, ponerlos en la televisión digital de aire y que entonces puedan seguir después con 10 años, que es la duración de la licencia, y una posibilidad de prórroga de 10 años más. Hablábamos de la Banucci antes, mujer de Matías Garfunkel, uno de los interesados también, ¿no? Exacto. Bueno, ellos tienen CN23, están, diríamos, en situación irregular porque están en la televisión digital de aire que el Estado transmite en todo el país, no tienen licencia, entonces se presentan para regularizar su situación. El grupo Olmos, mirá, el grupo Olmos también, que es el dueño de Diario Crónica, Crítica, hoy un grupo también muy cercano al que... Exacto, ellos son los que además le compraron a Spolk y Garfunkel la revista 23. Ajá, ajá. Entonces, se están presentando muchos grupos kirchneristas. Bueno, Alberto Fierri no, no podríamos decir que es kirchnerista. Exacto, no. No. Igual, digamos que durante 10 años fue el presidente de la Cámara de Diputados, diputado peronista. Peronista, sí, sí. Lo mismo podemos decir de Manzano, jefe de bloque peronista, durante el gobierno de Menem, ministro del Interior, famoso frase, robo para la corona, y es uno de los también que se están presentando ahora. Digamos que de todos ellos es el único que ha tenido una posición crítica en general con distintos gobiernos, Fontevecchia, que se está presentando para dos canales. Los que no se presentaron, y que esto llamó un poco la atención, es el grupo La Nación. Ellos se habían presentado en los concursos originales del año 2011, porque esto hay que recordarlo, en el año 2011 Cristina Fernández de Kirchner dijo que iban a concursar 220 canales de televisión digital. Arrancaron esos concursos, pero se suspendieron a los pocos días y esto es como que se retoman esos viejos concursos, que posteriormente no se hicieron, en esa época eran 220, ahora son 82. La Nación está haciendo una apuesta fuerte a la televisión por internet. Exacto. Da la sensación de que decidió apostar más hacia ese camino que a este. Ahora, ¿qué posibilidades tiene, por ejemplo, Fontevecchia, un medio crítico, o el dueño crítico, de obtener uno de estos canales? Mirá, es difícil, porque yo te voy a decir algo, de estos cinco que están concursando comerciales en Capital, ellos se presentaron en dos. En uno compite con Spolk y Garfunkel, son los únicos dos candidatos, ahí podría tener posibilidades. El otro un poco más difícil porque compite con Cristóbal López y con la gente de Crónica, ahí la veo un poco más difícil. Pero en el que compite con Spolk y Garfunkel, podría ser. Depende esto del gobierno, porque ellos... ¿Cuál es el criterio? ¿Me gusta este, me gusta el otro? ¿O se supone que analizan niveles de inversión, calidad? Analizan antecedentes, niveles de inversión, propuestas. Pero fíjate vos, antecedentes. Compiten con Spolk y Garfunkel, ellos ya están emitiendo. Sí. Entonces eso le da más puntaje. Ah, ok, claro. En cambio, Perfil no está emitiendo, tiene ahí menos puntaje. Ajá. Habría que ver, y esto que pasa, el gobierno quiere cerrar todos estos concursos antes de irse Cristina Fernández de Kirchner. Y los que resuelven son la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, manejada por la mayoría automática kirchnerista que conduce Martín Sabatella. Entonces, no está fácil para aquellos que no están alineados con el gobierno. A ver, dos personas más que quieren invertir en canales, ¿quiénes serían? No, hay otros grupos acá y es, hay dos canales para sin fines de lucro. ¿Dónde están estos? No aparece la placa. Dos canales para los sin fines de lucro, UOCRA, que es Construir TV, que ya está emitiendo también en la televisión digital. Y después el sindicato de la televisión, el SATSAID, que sería una nueva iniciativa porque hasta ahora no están. Luego se presenta una fundación de congreso, que es de Mendoza, manejada por Vila Manzano. ¿Cuál? Fundación de posgrado congreso. ¿Qué hago? Entonces, para los dos canales sin fines de lucro tenemos tres postulantes. Igual te digo algo más. Al de la UOCRA ya, tío, se lo van a dar. Porque además ya está emitiendo, está en Construir TV. Entonces tiene más puntaje por estar emitiendo ya en la televisión digital de AIREC, que está en la plataforma estatal. Te cierro con esto. Dale. Además de estos concursos, en la televisión digital están los canales analógicos que pasan a digitales, que son el TV Pública, América TV, el 9, Telefe y el 13. Y después los anexados. Que esta es una iniciativa nueva también, donde van a estar UBA TV, Iglesia Católica, Canal Porteño, que es el de la ciudad, y Digo TV, que es el canal bonaerense. Es decir, vas a tener unos 20 canales digitales de AIRE. ¿Cómo será? En Capital Federal. El futuro es incierto, pero es inexorable. Nos vamos con Nuria. Gracias, Alejandro Alfie. Nos vemos la semana que viene con un fuerte desafío para vos.